El niño no quiere irse tal vez, está resistiendo él. El menor que fue atropellado por una motocicleta en la avenida internacional de la G77 se encuentra en terapia intensiva en el hospital de niños en estado crítico. Es un lugar muy crítico tal niño, no sabemos. El doctor dice, solamente nos queda esperar de que Dios decida su cosa de él. Pero que estamos con los antibióticos y ellos le están poniendo. El chico ha tenido 3, 4, 5 días. Porque le han sacado el vaso del estómago porque estaba roto. Y un pedazo de hígado que se lo han sacado también porque estaba malugado. Familiares señalan de que no fueron notificados para la audiencia. Y piden que el acusado que atropelló a Adán se haga cargo de los gastos. Sin embargo, ¿ustedes no le notificaron? No, no notificaron. Cuando nosotros acordamos ya era la última hora que ellos estaban ya todos allá. Si ellos sabían esto, ¿cómo nos van a avisar? Las familias sabían. Todos han llegado con sus movilidades al otro lado y nosotros no habíamos llegado. ¿Qué piden? Nosotros pedimos de que él se haga cargo con todo esto. Pues, señor, hasta que él esté... O por último salga como salga, pero que salga vivo. ¡Gracias!